¡Suscríbete! ¡Un punto bueno! ¡Suscríbete! 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 Y si tú quieres todo el cariño Voy a entregarte Cuatro puntos, bueno Esta canción es pa' mi amor que volverá La Rira Corría, nueve puntos, bueno Corre la collera, treinta y tres de Club El Monte Jaime Poblete y José Abarca en Talentito y Hortelano con nueve puntos, bueno A la puerta Valenzuela y pin Se prepara Albornoz y Maldonado Última collera del segundo animal Un punto bueno Otro derecho en la tajada, cero puntos Y perdé, voy a remontar los montes Pa' ver si, pa' ver si olvidarte puedo Y perder, y perderme en las montañas Para borrar tu recuerdo Acércate a mí Cuatro puntos, bueno Cuatro puntos, bueno Ni me dejes de mirar Carrera Corría, cinco puntos, bueno Carrera Corría, cinco puntos, bueno A la puerta Juanjardo y Toledo Se prepara el criadero Mishiamari Castro y Martínez a la guardia No, por eso no Ya 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 Subtitulado Sếp Harajat Casas Un punto bueno. Tres puntos buenos. Lodillo suelto en la tejada, dos puntos malos. Lodillo suelto en la tejada, dos puntos malos. Tres puntos buenos. Donde primero te vi. Lodillo suelto en la tejada, dos puntos malos. Tres puntos buenos. Carrera Correa, cinco puntos buenos. Corre la collera, dos segundos del monte. Jaime Poblete y José Abarca en Talentito y Hortelano con cinco puntos buenos. A la puerta Guajardo y Toledo. Se prepara Criadero Mishiamari, Castro y Martínez a la guay. A mi linda llego a negra, la suerte al canto para pasar. Con el potro cari blanco, fiel compañero, casi ideal. En las tardes de verano, salgo a confiarle del pastizal. Los veo corren muy juntos y sentir de lejos su relinchar. Vamos mi yeguita, corre sin parar. Corre que al final yo quiero llegar. Corre mi campeona, corre sin parar. Que en este rodeo, el premio champion va a ganar. Que en este rodeo, el premio champion va a ganar. Que en este rodeo, el premio champion va a ganar. 很多 rushing. Carrera corría ocho punto buenos. Corre la collera 12, el Club del Monte. Caíme Poblete y José Abarca en talentito y hortelano con 13 puntos buenos A la puerta Castro y Martín Se prepara el criadero La Fantasía Criadero Los Tacos de Rumaya y Alaguay Un punto bueno Cuatro puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Carrera Corría, 11 puntos buenos Corre La Collera, 22 del Cruz del Monte Caíme Poblete y José Abarca en talentito y hortelano con 24 puntos buenos A la puerta Ortega y Toledo Póngale, póngale, póngale Un punto bueno Solo una cosa en la vida Tiene de compadecer Solo una cosa en la vida Tiene de compadecer Cero punto Cero punto Póngale, 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 póngale Tres puntos buenos Tres puntos buenos Tres puntos buenos Creíste comprar un fondo Y te sale un sitiocito Creíste comprar un sitiocito Que te sale un sitiocito Donde produce maleza Tan estéril y malito Que no van a deshacer Te pisaste bien la guasa Por hacerme a mi canchaña La Carrera Corría, 8 puntos buenos Gracias por ver el video.